Hola, somos Javier González y Pedro Jiménez y pertenecemos a la business line SmartCoreBusiness y venimos a contaros cómo nos integramos con nuestros clientes en materia de eficiencia energética. Sinergica es un producto SaaS desarrollado enteramente por Inetum que responde a las necesidades energéticas de nuestros clientes basado en tres pilares básicos. Es el conocimiento, inteligencia artificial y la optimización. El conocimiento es adquirir los datos que nos aportan los contadores y los analizadores de red que disponen los clientes en los cuales nos permite la descarga de la curva de consumo y nos identifica cuál es el comportamiento, el patrón de comportamiento de esos consumos. Aplicando inteligencia artificial podemos identificar comportamientos anómalos, rellenar gaps de consumos y realizar una estimación a futuro de cuál es la línea base de coste. Con eso podemos llegar a predecir lo que va a ser la factura de la compañía comercial. Y finalmente la optimización es el resultado donde convergen todas aquellas actuaciones de eficiencia energética que desarrollan nuestros clientes y se contrastan directamente con las facturas que facilita la compañía. Todos estos datos nos ayudan a crear un análisis o un estudio de optimización de potencias y aplicar o adoptar medidas de ahorro. Mediante la implantación de Sinérgica en los procesos de negocio de nuestros clientes podemos transformar su estrategia energética en una realidad. Esto significa que todas las acciones de eficiencia energética realizadas tanto en facturación como en coste como en consumo serán plasmadas en Sinérgica consolidándose en unos resultados. Auditorial de control de costes, optimización de potencia, desegregación virtual de coste o previsión de gasto y consumo a futuro, entre otras muchas cosas. Con esto último podemos comparar el gasto y el consumo esperado con el realizado y levantar una serie de alarmas para que el cliente pueda realizar una serie de acciones correctivas en tiempo real. Sinérgica lleva presente 15 años en el mercado y seguimos con la misma ilusión del primer día, adaptando la solución a los nuevos requerimientos del mercado eléctrico, implementando los nuevos cambios regulatorios y normativos que puedan ir apareciendo y dando soluciones a las necesidades de nuestros clientes. El análisis, la detección, el control de consumos, la auditoría analítica de costes, la deslocalización de esos costes y las previsiones a futuro son la base en la que se estructura Sinérgica aportando un valor real y económico a los datos energéticos de nuestros clientes. Además, Sinérgica calcula la huella de carbono y aporta datos esenciales para alinear los objetivos de desarrollo sostenible con la estrategia de nuestros clientes en materia de sostenibilidad.